Vamos a escuchar a Valeria Camisazca en la mañana de tu radio, vamos a escuchar a Valeria Camisazca en la mañana de tu radio, vamos a escuchar a Valeria Camisazca en la mañana de tu radio, vamos a escuchar a Valeria Camisazca en la mañana de tu radio, vamos a escuchar a Valeria Camisazca en la mañana de tu radio, vamos Qué tristeza no encontrarte más Ay, mi bien, sufriré Y las cosas que juntos soñamos Solita y muy tristes, la recordaré Y las cosas que juntos soñamos Solita y muy tristes, la recordaré Así espero que comprendas tú El amor que hay en mí Porque el tiempo que paso sin verte Estás en mi mente como un sueño azul Porque el tiempo que paso sin verte Estás en mi mente como un sueño azul Y mis sueños, nombre de mis sueños Cuando yo despierte con la lealidad Yo quisiera dormirme por siempre Contigo en mis sueños, volverme a encontrar Yo quisiera dormirme por siempre Contigo en mis sueños, volverme a encontrar Yo quisiera dormirme por siempre En este milagro de tiempo Somberto mis sueños, te vengo a encontrar ¡Más de los sueños, te vengo a encontrar! ¡Más de los sueños, te vengo a encontrar! Por correr, pero no más, mi esencia es más que este campo, es un lado de mí, un sol, un sal y un olor. Tu alma, un secreto que guardó, dentro lo he rendido de mi corazón. Y tu alma, un secreto que guardó, dentro lo he rendido de mi corazón. Hoy he vuelto a renacer, que tus ojos pude ver. Ven, así está un vuelo, eres el vuelo de aquella pasión. Ven, así está un vuelo, eres el vuelo de aquella pasión. Ven, así está un vuelo, eres el vuelo de aquella pasión. Ven, así está un vuelo, eres el vuelo de aquella pasión. Ven, así está un vuelo, eres el vuelo de aquella pasión. Ven, así está un vuelo, eres el vuelo de aquella pasión. Ven, así está un vuelo, eres el vuelo de aquella pasión. Ven, así está un vuelo, eres el vuelo de aquella pasión. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a llorar cuando muera la tibia miel de tus manos Tu boca enjambre de besos y todos nuestros pecados Aquello que en mi existencia dieron sentido en mi abano Cuando me abandone mi alma no llores mi noche negra Centrame en mi fuego, luego tapame con chacarena Para que mi alma se lleve en el corazón de mi tierra Voy a llorar cuando muera la tibia miel de tus manos Tu boca enjambre de besos y todos nuestros pecados Aquello que en mi existencia dieron sentido en mi abano En el más allá quisiera encontrarme en un camino Con aquel árbol que fuera un pueblo de arpas y nidos Hoy mi mesa y mi guitarra, mañana mi último abrigo Ah, fuerte vive celosa de mi amada flor la vida Dicen que me anda buscando, ojalá si un día te pilla Y ayer me ha echado y cantando pa' que se muera la tibia Cuando mi padre viene mi muerte no llores mi noche negra Centrame en mi fuego, luego tapame con chacarena Para que mi alma se lleve en el corazón de mi tierra Bravo Valeria Camisaca, muchas gracias Valeria